La evolución favorable al momento de realizarse los exámenes complementarios por el personal médico calificado permitió que 19 de los 23 lesionados en el accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de ayer en la carretera central Bayamo-Manzanillo recibieran el alta clínica, incluyendo los dos menores involucrados en tan lamentable suceso. De los cuatro pacientes que permanecen ingresados en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, institución que acogió a los heridos, dos se mantienen en la sala de terapia intensiva reportados en estado grave, con parámetros vitales estables y sin peligro inminente para la vida. Estos dos pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente en el día de ayer con traumatismo tóraco-abdominal cerrado en ambos casos. Ambos pacientes presentaban el monomotorax producto de los traumas que recibieron, así como traumatismos abdominales. Y uno de ellos también presentaba una fractura expuesta en uno de sus miembros inferiores, para lo cual también recibió tratamiento quirúrgico por parte del servicio de ortopedia. A pesar de las limitaciones y escasez de medicamentos que enfrenta el país, la institución hospitalaria dispone de los recursos e insumos necesarios para la atención a los traumatizados. Desde que se conoció en el día de ayer la ocurrencia del accidente, la dirección del hospital, la dirección municipal y la dirección provincial de salud, todos se pusieron en función de garantizar los recursos necesarios para la atención de estos pacientes. Hasta el momento no presentamos ningún tipo de dificultad para asumir las complicaciones o lo que necesiten los pacientes de ahora en adelante. La experiencia y formación del personal médico y de enfermería del hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, permitió ofrecer un servicio integral de manera rápida y efectiva, acción que hoy agradecen tanto pacientes como sus familiares. Especial, buena, buena atención. Todo maravilloso y todo ha sido a tiempo, todas las cosas. Uno va a ir con la enfermera y enseguida viene. Todo maravilloso. El lamentable suceso que investigan especialistas y peritos ocurrió alrededor de las 7 y 40 de la mañana de este lunes, cuando un camión destinado al transporte obrero de la empresa de construcción y montaje sufrió un desperfecto técnico en su estructura interna provocando que el mismo se fraccionara. Jorge Luis Ríos, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.